Música Esta noche y no nos voy a parar Si que se suena el rhythm y ni nadie se le está Esta noche con buen y sin igual Con una mano arriba y de par y natural Esta noche y no nos voy a parar Si que se suena el rhythm y ni nadie se le está Esta noche con buen y sin igual Con una mano arriba y de par y natural Un sesamo por la noche ya comienzan Luzes brillantes por la boda y se reflejan Los dos que ya avanzan poco a poco por la acera El boom son a lo lejos ya verás lo que te espera I want Comienza a marcar Una travesía sobre líneas que ya vienen y se van El camino se avanza y el pupila se reflejan Las puertas de la entrada no habrán a quien me detenga Música rítmica sobre el cuerpo en el spas Muy boys Son a la rueda, garra, sexy, subiendo el calor Los dos se acomodan para una noche de freestyle Los cuerpos entre las danzones, choca de baby dos Música rítmica sobre el cuerpo en el spas Muy boys Son a la rueda, garra, sexy, subiendo el calor Los dos se acomodan para una noche de freestyle Los cuerpos entre las danzones, choca de baby dos Esta noche y no nos voy a parar Si no se suena el rhythm y ni nadie se le está Esta noche con un buen y sin igual Con una mano arriba y de party natural Pero muy denso se sube, ya que la venta sea un rhythm de party Sobre lo que hay aquí ha acontecido Ya sabes que ya avanzan, poco a poco ya se acercan El boom suena en la casa, ya verás lo que te esperan Whisky, foam, bread y la combinación Baby, love, acércate por favor De la noche es joven y esto apenas ya comienza Suena la buena vibra, seguí hasta que amanezca Música rítmica sobre el cuerpo del spoz Los dos se acomodan para una noche de freestyle Los cuerpos se entrelazan suene el choque de bebidos Esta noche yo no voy a parar Si gas se suena el rhythm y ni nadie se le está Esta noche con un buen y sin igual Con una mano arriba y de par y natural Esta noche y no nos voy a parar Si casi suena el rhythm y de nadie se le está Esta noche con one y sin igual Con una mano arriba y de par y natural Original Sally, The Sound Rack and Music Esta noche y no nos voy a parar Si casi suena el rhythm y de nadie se le está Esta noche con one y sin igual Con una mano arriba y de par y natural Esta noche y no nos voy a parar Si casi suena el rhythm y de nadie se le está Esta noche con one y sin igual Con una mano arriba y de par y natural